Esta es la historia real de Viva Negra Me llamo Augusto, hoy tengo 50 años pero la historia que les quiero contar ocurrió cuando solo tenía 10 hace 40 años, pero no fue hace tanto eran los finales de los setentas nunca conocía a mi viejo y mi mamá trabajaba todo el día me crió mi abuela Elsa Elsa era la madre de mi mamá una tana que se la pasaba cocinando su casa era como una especie de museo espejos circulares fotografías en portarretratos de familiares fallecidos sobre los modulares copas de cristal y flores de plástico y una extraña muñeca de porcelana negra que estaba en una pequeña mesa al lado de un mueble que hacía a las veces de barra de tragos porque, eso sí, queridos amigos, mi abuela Elsa sabía tomar licores varios, grapas y algún buen vino siempre estaban preparados pero quiero contarles sobre esa muñeca yo la llamaba la beba negra porque, precisamente, era una bebé de un tamaño desproporcionado con una cabeza muy grande para su pequeño cuerpo de porcelana negra sus ojos estaban rotos de hecho, no los tenía en su estado original estarían pintados sobre la porcelana pero por alguna extraña razón había dos agujeros en sus ojos lo que le daba un aspecto terrorífico a la muñeca desde el primer día que me tocó vivir con mi abuela la muñeca era inevitablemente mi obsesión no podía dejar de mirarla y muchas veces, de noche sentía que la muñeca se movía sobre todo en la oscuridad a veces notaba que uno de sus brazos cambiaba de posición algo muy extraño también, era extraño que nadie quisiera hablar de la muñeca lo primero que le dije a mi madre cuando casi me obligó a vivir con mi abuela y ahora lo puedo contar sospecho que mi vieja se prostituía porque cuando perdimos nuestra casa y nos fuimos a vivir a lo de la abuela hubo varias noches en las que mi vieja ni siquiera venía a dormir pero volviendo a la beba negra mi madre siempre me decía no la mires lo que siempre me causó más terror porque uno como hijo y siendo un niño espera que le digan que no pasa nada que es un adorno que son miedos de chicos pero que te digan que no mires algo es como provocar por un lado un deseo desmedido de mirar lo prohibido y por el otro el misterio de por qué no habría que mirar un objeto de porcelana una madrugada mientras dormía me despertaron unos sonidos constantes y rápidamente yo supe que eran los pasos de esa muñeca cuando mis pupilas me lo permitieron pude ver en la oscuridad la silueta de la muñeca parada bajo el marco de la puerta recuerdo que el grito que pegué no solo despertó a mi abuela sino al vecino de al lado que a las 4 de la madrugada vino a tocarnos el timbre lo extraño de esto es que mi abuela antes de consolarme o de preguntarme qué me pasaba tomó la muñeca del piso y la volvió a su lugar no estaba parada pero sí sentada y apoyada bajo el marco de la puerta y yo no había sido otras noches tuve horrendas pesadillas donde me sacaban los ojos con una tijera pero el suceso paranormal más significativo fue la noche que a los pies de la cama vi a una mujer que tenía en brazos a la muñeca y le cantaba una especie de canción de cuna macabra esa aparición coincidió con la noticia más triste de mi vida esa noche mi madre no volvió y alrededor de las 10 de la mañana un llamado telefónico de la policía le pedía a mi abuela que fuera a reconocer un cuerpo de una mujer que se había arrojado a las vías del ferrocarril Mitre era mi mamá la reconocieron por una malformación que tenía en uno de sus dedos me había quedado huérfano a los 10 años un padre que desconocía una madre que se había suicidado una abuela que pasó de ser la señora alegre que bebía para sonreír a una anciana que vivía borracha para escapar del sufrimiento y esa beba negra que seguía ahí sin sus ojos como testigo de las tragedias una noche mi abuela totalmente ebria me confesó la verdad y me dijo vos que siempre preguntaste que tenía la muñeca hoy te lo voy a contar la muñeca fue un regalo de mi madre que le hizo a mi hermana mayor a tu tía abuela que nunca conociste mi gran hermana que murió de cirrosis cuando su marido la dejó esa muñeca era de ella y sabes por qué le faltan los ojos porque la usé de urna para que descansen sus restos ahora me cerraba todo adentro de la muñeca de porcelana estaban las cenizas de una hermana de mi abuela que nunca había conocido y de la cual nadie hablaba la beba negra tenía vida y hoy la sigue teniendo porque yo sigo con la tradición ahora dentro de su cuerpecito de porcelana también descansan las cenizas de mi abuela y las de mi madre es más mientras escribo esta carta tengo la sensación de que camina por detrás de mí me doy vuelta y la veo tirada en el piso con las cenizas derramadas saliendo de sus ojos les aseguro que esto que les cuento me pasa bastante seguido y es totalmente verdad porque los objetos que conocemos encierran historias que desconocemos mami kiss me goodbye i can't sleep now no might i want another drink of water i can't sleep i can't sleep i can't sleep i can't sleep i can't sleep